Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy caballero motorista y hoy vamos a hablar de las novedades que a mí me han parecido más interesantes en el IGMA el Salón Internacional de la Moto de Milán y es un vídeo que verdaderamente no tenía yo en mi cabeza hacerlo pero me surgió una pregunta y os pregunté a vosotros mis damas y mis caballeros si queríais que hiciera un vídeo de este tema, hablando de las novedades del IGMA de las que me han parecido más interesantes y hablar un poco de motero a motero y es algo que a mí me gusta mucho, sé que no son vídeos que triunfan pero al fin y al cabo son vídeos que hago con mucha ilusión y bueno, yo lo pregunté, lancé la pregunta al aire y para mi sorpresa todo el mundo quería que lo hiciera no había ninguna opinión discordante y aparte fue un número bastante importante tanto en la pestaña comunidad del canal como en Instagram donde lancé la pregunta aparte obtuvieron muchos me gustas, como se suele decir muchas respuestas positivas y entonces pues bueno, me lanzo a hacerlo a pesar de no haber estado en Milán nunca he podido estar en esa feria espero que en un futuro no muy lejano pueda estar y pueda hacer un vídeo en directo pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que hay de la información que llega a través de los medios y vamos a ello, ¿no? así que, allá vamos y vamos a empezar hablando de del salón de Milán y de las novedades que a mí me han parecido más interesantes voy a ir un poco, quizás muy desordenado a lo mejor repito, marca o modelo según como me vayan viniendo a la cabeza y bueno, según me vaya y la he seguido anotando más que nada pero antes de empezar quería hablar de dos prototipos dos prototipos que me han parecido súper interesantes y que espero que salgan salgan a la luz sin lugar a dudas una es la Brixton Storm que me ha parecido una moto de una estética muy aventurera muy bonita y con un concepto visual muy, muy acertado espero que salga a la luz porque me parece una moto conceptualmente muy, muy conseguida y luego lo que me ha parecido espectacular solo viendo las fotos es el scooter Elite Aljet 500 me ha parecido espectacular o sea, es macarra a más no poder y me ha gustado me ha gustado me ha gustado mucho es el típico vehículo que tendría en el garaje y solo lo sacaría dos veces al año pero lo tendría solo por lo bonito que es me ha parecido un scooter muy conseguido muy macarra y que además con un motor que verdaderamente mola ya en Italjet y más llamándose Dragster vale ya pasó la Italia el 200 que me pareció espectacular pero bueno quizás con más motor me parecería ya increíble increíble y creo que ahí está ojalá salgan a los dos esos dos prototipos y ya está y poco más nada más así así de prototipos no ha habido nada así que me haya llamado mucho más la atención y luego hablando de novedades pues las novedades me ha parecido interesante pero sin sin alundar mucho la Royal Enfield Super Meteor me ha parecido bien me ha parecido bonita estéticamente guay que Royal Enfield explote más ese motor 6,5 hecha aún de falta una Scramble con ese motor 6,5 sin lugar a dudas pero bueno bien me gustaría que aparecieran le diera más más salsa Royal Enfield a sus conceptos y a sus motos pero bueno lo sacan muy a cuenta gotas pero bueno en fin es lo que hay Honda pues bueno Honda es Honda y bueno nos ha sacado la Transalp que ya sabíamos que venía y bueno no me ha sorprendido mucho me ha parecido bien y es una moto que va a funcionar perfectamente de la Hornet no voy a hablar porque ya han hablado mucho de ella aunque yo creo que conceptualmente la Hornet está muy bien aunque estéticamente la podían haber hecho mejor pero la que sí que me parece por parte de Honda una pasada aunque para mi gusto venga un poco tarde es la CL500 ese concepto Scramble me ha parecido una moto genial aparte es súper se ve sencilla se ve sencilla se ve muy a la antigua usanza y me parece un acierto por parte por parte de Honda quizás podrían haber hecho un poquito más de diseño podrían haberla rematado más y haber sido más bonita más espectacular sin duda alguna pero ya conocemos a Honda Honda hace las cosas a su manera y a la que le guste bien y a la que no pues también luego dentro de Yamaha de Yamaha más que las novedades en sí lo que hayan modificado los paneles TFT etcétera etcétera creo que Yamaha ha dado un paso un paso muy importante a nivel tecnológico a nivel de conectividad y ha sido poniendo el radar en su Tracer 900 en la Tracer 9 me parece un acierto y algo que va a hacer que esa tecnología se democratice en todos los demás marcas y esto va en pos de algo muy bueno para los usuarios y chapó por Yamaha por dar el paso a veces el que golpea primero golpea dos veces y creo que que ahí Yamaha ha hecho un golpe de efecto muy muy bueno luego pues bueno suzuki suzuki estábamos esperándola ya ha llegado la overstorm 800D y nos ha sorprendido con la GSX 8S me parece genial por parte de suzuki aunque suzuki haciendo de suzuki sabes nuevamente y bueno esperemos que ese motor ese motor 800 bicilíndrico que no llega a ser un 800 es un 700 y pico pero bueno se sabe ya está claro que la nueva tendencia con las nuevas normativas y todo eso bicilíndricos de entre los 750 800 centímetros cúbicos 900 son los que van a marcar la tendencia con mucho par llenos abajo y con una ligeramente buena estirada es lo que hay es lo que toca con la posibilidad de limitarlos al carnet a 2 de 47 caballos es lo que vamos a ver vamos a ver muchas motos así de ese estilo pero me parece que espero y deseo y quiero que suzuki haya hecho un motor como el que hizo para la vstorm y el que hizo para la sv s6 y medio bicilíndrico tan perfecto tan maravilloso con ese funcionamiento tan bueno esperemos que este 800 sea no igual de bueno sino mejor porque suzuki se lo merece y debe hacerlo luego pues bueno nos encontramos con peugeot que peugeot pues bueno a mi verdaderamente no me ha sorprendido mucho el scooter que ha sacado el xp400 porque bueno al fin y al cabo lo que ha hecho es pues bueno la que es va a ser la nueva tendencia a los scooters que es hacer tipo sub que es la tendencia que ha marcado pues onda con el adv y con el xadv pues bueno todo el mundo todas las marcas poco a poco van a sacar el suyo y peugeot pues bueno lo ha hecho lo que si que ha sido relativamente sorprendente pues que ha sacado su propia moto sencillita bastante chula no es que pero bueno no es que no sea una super ventas pero bueno si que veremos alguna que otra lo cual está bien siempre está bien que haya ahí uno más uno más compitiendo uno más ahí en la pelea lo cual pues bueno me parece me parece bien no me disgusta y luego tenemos la Rieju Aventura 500 que bueno que me parece una un avance un un hecho de que Rieju acostumbrados a ver motos de más baja cilindrada pues saque una 500 que bien que si que sabemos que es la misma moto que hay en el mercado asiático con otro nombre vale de acuerdo si pero ostras viene aquí mira el mercado español lo lanza con el respaldo de la marca Rieju oye hay que darle un voto de confianza y ya está bien está bien porque así el mercado tan saturado de 500 tipo aventurero etcétera etcétera pues bueno uno más uno más y hacer ruido y hacer que los demás pues bueno también muevan el culo y mejoren sus vehículos y sus cosas y saquen más más novedades que eso está siempre está muy bien luego hablando ya de Scambers me parece que la Fantic Caballero ha hecho un acierto montando el motor de la MT07 y esperemos ver muchas muchas por la calle porque es una moto preciosa parece una moto muy bonita esperemos que las veamos en la calle porque me haría mucha ilusión y hablando de Scambers pues la Scambers la novedad de Ducati en el salón ha sido la Scambers que me parece la vuelta de tuerca que le hacía falta a la gama Scambers para estar en la modernidad que exige pues bueno esta nueva década del 2020 vale y creo que para mi gusto llega un poquito tarde estas novedades yo las esperaba pues el año pasado incluso el anterior pero bueno han venido ahora para el 23 y está muy bien el resto de novedades pues bueno ya las hemos ido viendo porque Ducati viene ya enseñándolas desde la pandemia con mucho tiempo de antelación lo que sí que diré de Ducati y bueno ya sabéis que yo pues me encanta la marca es que las tarifas se están subiendo un tanto y se está convirtiendo ya no en premium sino en super premium que tiene la explicación que sí que tiene que tiene más tiene una demanda brutal entonces la ley de la oferta es la demanda tú demandas yo subo precios y me sigues demandando pues seguiré subiendo precios hasta que la demanda baje las cosas claras y el chocolate espeso así que es la ley de la oferta y la demanda luego aparece QJ QJ ese gigante asiático este gigante chino con sus motos verdaderamente quiero verlas en vivo y en directo quiero verlas en persona y quiero probarlas todas y poder decir algo me parece guay me parece muy bien que las marcas asiáticas vengan y vengan a remover el mercado porque verdaderamente hace falta y luego Kawasaki Kawasaki me quito el sombrero me parece super bien que hayas hecho ahí unas motos eléctricas y sobre todo y es algo que yo pienso que la moto de hidrógeno es también forma parte del futuro y creo que es un futuro más que real y más que palpable chapo por Kawasaki poquito sombrero para mi estos son auténticas novedades y auténticas innovaciones sobre todo la de hidrógeno verdaderamente y luego pues bueno otra nueva nueva marca que ya se ha presentado en España ya tiene sus vehículos y es Yadea y luego pues bueno me parece que la moto la moto eléctrica tal cual la que la Kinex VFD me parece una moto muy bonita eléctrica y que espero que pueda pasar por el canal porque creo que las motos eléctricas tienen que entrar en el canal y tienen que probarlas igual en las mismas condiciones y ver verdaderamente si si verdaderamente cumplen todo lo que dicen estas motos eléctricas y verdaderamente son el futuro y me quitan a mi ya de la idea que para mi el verdadero futuro es el hidrógeno luego pues MV Acusta que decir nos ha sorprendido con con unas máquinas preciosas igual que preciosas inaccesibles para la persona normal y corriente son máquinas espectaculares bellísimas y esperamos algún día ver alguna por la calle y poder vapear y poco más y poco más y luego ya llega el momento de Benelli Benelico pues bueno ha subido ahí el listón como siempre con sus TRK las 702 las 702X pues bueno como ha hecho con las 500 yo esperaba un lavado de cara de las 500 no ha sido así y luego la que me ha parecido muy bonita y muy diferente es la Tornado la Tornado la Twin 500 me ha parecido no sé algo hipnótico me ha hipnotizado ese faro delantero me ha parecido una moto pues bueno arriesgada pero chapo por Benelli chapo por Benelli me parece muy muy bien además ostras tiene sus pequeñas cosas y creo que es una moto muy chula y que verdaderamente hay que a pesar de bueno de que la estética no te acabe de gustar o cualquier cosa yo creo que que hay que tenerlo que tenerlo en cuenta porque porque ostras la vamos a ver la vamos a ver en la calle espero probarla también con los amigos de MGP y disfrutarla me ha parecido muy chula la verdad me ha gustado mucho y luego pues bueno las BKX de Benelli tal pues bueno como las TRK pasa que en estas en 2,5 muy bonitas con esa nueva estética con los faros a mi ya os he dicho muchas veces que si el faro forma y función se unen me parece un acierto y en este caso espero que la forma y función sean correctas y entonces será un acierto pero me parecen muy vanguardistas y muy arriesgados y a ostras me gusta me gusta ver pues que que las marcas muchas veces arriesgan y ahí muy bien por Benelli y bueno y poco más si bueno hablar de Kiwai y las MBP nunca me sale perfecto que bueno que vienen con fuerza Kiwai quiere darles ahí un punto y sacas pues bueno una máquina pues bueno muy aventurera muy trail con un buen motor y nada a ver que que tal que tal que tal se desenvuelven aparte pues bueno de la custom etc etc o sea que esa marca esa submarca de Kiwai viene un poquito a quedarse y a sacar buenas 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 máquinas o sea que está que está muy bien muy bien porque me repito es necesario para el mercado es necesario para el mercado y luego por demás el resto de novedades pues bueno han habido muy interesantes bastante chulas pero creo que lo más destacable para mí y sin pos de alargar mucho mucho el vídeo son estas son estas quizás no son todas las que son pero son todas las que están y lo he dicho mal pero bueno no pasa nada me ha parecido un salón muy interesante por lo menos las noticias que me han ido llegando y todo eso como siempre es un salón un salón que envuelve a todo lo del mundo de la moto mucho aftermarket también muchas marcas de accesorios etc etc que hacen que que bueno que el sal en la moto el mundo de la moto siga girando y bueno me encanta la inclusión de las de las nuevas motos de las nuevas marcas etc etc lo cual hace que que el motor y el mundo de la moto siga girando y parece que goza de buena salud lo cual me alegra mucho así que nada más solamente deciros para vosotros he acertado con las novedades no he acertado me he dejado alguna pues bueno espero que sí y como siempre muchísimas gracias por estar a otro lado y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!